¿Cómo se está llevando a cabo este encuentro de Jambal Mami? ¿Cómo está resultando? Bueno, muy lindo, la verdad. Ayer una jornada larga, terminamos casi cerca de las 9 y media de la noche y con muchos juguetes, después los vas a poder ver que eso era lo importante, así que estamos muy contentos, se portaron muy bien las chicas, porque no teníamos arbitraje oficial, dijimos que era todo amistoso, así que bueno, bastante bien, muy buenos partidos. Así que bueno, empezando la jornada, hoy empezó a las 9 y media y tenemos hasta las 6 de la tarde, así que bueno, bien, bien. ¿De dónde han venido? Bueno, hoy vienen de Villa Allende, Viale Macé, de Monte Cristo, Parque, de Anfune, así que y un equipo de Mami de Córdoba. Un lindo encuentro se vive entonces. Sí, para algunos ya van a hablar los otros profes, una experiencia nueva, para algunos es la primera vez que participan, para otros ya nos conocemos, somos amigos, así que siempre es lindo encuentras. Bueno, Villa Allende presente, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo lo están viviendo? Muy lindo, es nuestra segunda vez acá, estamos muy contentas de compartir este deporte que tanto nos gusta, que sea totalmente recreativo y bueno, a nivel lindo jugar y participar siempre. ¿Cuántas chicas vinieron? Y somos 8 chicas, somos todas mamás, entonces un domingo complicado por la mañana, pero bien, muy bien, por suerte, muy contentas de participar y colaborar con el merende. ¿Qué importancia tiene para ustedes el Mami Handball? Sobre todo despejarnos, porque al tener una rutina diaria y semanal bastante complicada, siempre es bueno despejar nuestra cabeza y sobre todo se lo hacemos en el deporte, recreativo y con nuestros hijos al lado. ¿Conocieron nuevas personas también, nuevos grupos, equipos? Siempre, siempre el Handball tiene esto de influir y concluir muchos equipos de distintos lados y hacemos amistades por todos lados. Bueno, también presente Vialet Macé, ¿no? Sí, Vialet Macé, muy contento de estar acá presente. Somos un equipo que nos estamos armando, hace poquito que empezamos con Mami Handball, algunas chicas recreativas, pero eso es lo bueno, que nos sirve como experiencia, nos sirve como jugar para fortalecer vínculos entre nosotros y ir aprendiendo cada día. Y que, bueno, las chicas vengan a divertirse y que hagan actividad física y romper con el sedentarismo que a veces trae mala salud, por decir así, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay? Y vinieron alrededor de 18 chicas, así que hoy domingo, bien, bien la concurrencia, las chicas estaban ansiosas por jugar, algunas han soñado que jugaban, así que, bueno, esas son cosas que parecen, esas cosas pasan en los niños, pero las chicas cuando tienen, tenés muchas ganas de hacer pasada, ¿no? Y eso es bueno, que tienen muchas ganas, muchas ganas y traen la familia y eso, eso está bueno, que es lo que tiene, esos valores que trae el deporte, ¿no? Muy poco tiempo que están y bastante mujeres, ¿no? ¿Qué podés decir? Sí, sí, bastante mujeres y está bueno también promover este deporte que es el handball, que nos ha ido muy bien en las Olimpiadas Juveniles, que eso también ayuda a promover el deporte en las Olimpiadas. Entonces, como profe uno de Educación Física trata de promover este deporte y que la gente haga actividad física y se prenda en este deporte, que es muy bueno. Bueno, Betty, en este encuentro uno de los objetivos principales es ayudarlos a ustedes como merendero. Contanos en dónde queda el trabajo que realizan. Bueno, nosotros somos del Hogar Diurno Merece Crecer en Paz, se encuentra en Tanti, en Villa Los Chañares, por la ruta 28, ¿es? 28. Por la ruta 28. Nosotros tenemos varias actividades en el hogar. Vienen niños del Parador, niños de Tanti, bueno, y de la zona de alrededor. Lo que hacemos es que nuestro hogar recién este año pudo tener el techo gracias a la ayuda de mucha gente que nos ayudó a construir el espacio físico. Y ahora tienen varias actividades. A la mañana, cuando ellos llegan, desayunan. Después tienen el coro, que es donde practican vocalización. Después tienen una actividad que es recuperar los valores perdidos. Por ejemplo, las buenas costumbres, la moral, discernir lo que está bien y lo que está mal. Y para que ellos vayan creciendo. Apoyo escolar tienen también, aprenden todo lo que es las tablas, las cuentas, el abecedario. Y después viene el almuerzo. Ahí almorzamos todos juntos, damos gracias a Dios por el almuerzo. Y después a la tarde tienen juegos. Los jóvenes voluntarios que nosotros tenemos en el hogar son jóvenes que algunos estuvieron en el hogar desde pequeños. Y otros ya se sumaron de grandes y nos ayudan a contener a todos los chicos. En los juegos especialmente de la tarde. ¿Cuántos chicos van? Aproximadamente los niños son 30. Más los jóvenes, que deben ser como 8 o 10 jóvenes que tenemos en el hogar que nos ayudan. ¿Y hace cuánto que reciben ayuda de las chicas de Humboldt, del Cruz Sarmiento? Y de las chicas de Humboldt más o menos hará 3 años. 3 años. 3 años que sí. También los conocimos para un día del niño que estábamos haciendo las fiestas y ellas organizaron y ayudaron muchísimo. Así también ayuda mucha gente, ¿no? También todo el tiempo. Y ahora se llevan bastantes juguetes, ¿no? Y ahora me mostró la profe Cari todos los juguetes que habían juntado. Y bueno, esos juguetes son para Navidad. El 22 de diciembre hacemos el cierre con un pesebre viviente con los chicos. Se quedan de campamento y al otro día le entregamos el regalito que la profe Cari ha juntado. ¡Gracias!